El piloto de motos español Mark Coma y su par de coches, el Qatari Nacer Al-Atiyah, fueron los ganadores de la séptima edición sudamericana del Dakar, que concluyó con una última etapa suspendida por lluvia. Luego de la llegada en la última especial a Caravana del Dakar, brindó su última función en Tecnópolis, la ciudad de las ciencias de Buenos Aires, donde los pilotos recibieron la última ovación del público argentino que marcó el epílogo de esta 36 edición de la carrera más exigente del mundo. El piloto catalán logró su quinto título en dos ruedas.